Oye, yo quiero mandar un saludito para un amigo que es por rojo, para Sergio Yáñez, un saludito bien, bien especial. Saluditos. Yo para mi sobrino que hace un par de días, fue su cumpleaños, lo adoro. ¿Cómo se llama su sobrino? Niki. Niki, saludos para Niki el sobrino. ¿Y alguien más? ¿Nadie? Yo a mi hijo que está ahí entrando a la preparatoria. Hermoso. Felicidades, mi amor, mi amor. Yo también lo amo. Muchas felicidades. Y bueno, pues queremos enviar una felicitación en este momento hasta El Paso, Texas para cumpleañera. Tenemos una cumpleañera, Claudia Cruz. Felicidades, Claudia, que cumplan muchos, muchos años más. Y tenemos más cumpleaños el día de hoy, ¿verdad que sí? Para Dora Escobedo hasta Canadá. Este saludo se va hasta Canadá. Saludos, felicidades, mija, que cumplan muchos años más. Exigir un chupirules. ¿Hay adoran chupirules en Canadá? Sí, ¿verdad? ¿También hay adoran chupirules? Pues exigir un chupirul, mija. ¿Y qué más? O sea, un candy, mija, un candy. No te me asustes. Una paleta. Una paleta, ¿verdad? ¿Usted sabe de eso, mija? Claro. Muy bien. Oye, no me quiero... Aquí todo el mundo come paleta. No me quiero... ¿Verdad que sí? Pues son los dulces típicos mexicanos, claro. Oye, quiero mandar un saludo muy, pero muy, muy especial. Un beso malvadote para una señora, una señora que la quiero mucho, aunque no la conozca. La señora Juanita Flores Aranda. Señora Juanita Flores Aranda, un besote. ¿Cuál es la mía? ¡Esta! 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 Con mucho cariño para usted, señora. Y ahora sí, rápidamente, Frank Eby, buenos días. Gracias a todas las personas que se hicieron presentes a través de las redes sociales. El cafécito de la mañana. ¿Alguien más quiere decir algo, Nadia? ¿Todo bien? ¿Usted? Bueno, vámonos con música de Mimi, Ilse e Ivonne. Y esto que lleva por nombre... No controles. No controles. Yeah. Bonito jueves. Bonito jueves. Bonito jueves. ¡Listo!